El cuartito irlandés de Kors está compuesto por cuatro hermanos, tres chicas y un varón. Cantaban hasta su relativa reciente disolución desde 1990. Su repertorio es de temas pop, folk y célticos. Diez años después de su debut grabaron este Give Me A Reason, Dame una razón. Give Me A Reason Give Me A Reason Give Me A Reason ¡Gracias!